Muy buenas tardes, días a todos los youtubers. El segundo tutorial es para explicarles en qué consiste o por qué el problema de que en algunos teléfonos nuevos o que ya tengan uso no funcionan los datos móviles. La primera razón puede ser porque el teléfono es japonés y chino y no lo han instalado los APNs, porque por defecto de fábrica los teléfonos no vienen con los APNs colombianos. El siguiente procedimiento para realizar que se tienen los datos es, nos desplazamos a ajustes, de ahí vamos a más, aquí buscamos redes móviles y de ahí vamos a nombre de punto de acceso APN. En algunos móviles aparecerá solo APNs. Bueno, entramos ahí, como ven aquí ya tengo registrado el mío que es tripwebcomcell3gsm, ese es el mío del operador claro el que yo uso. Pero en el caso de ustedes les aparecerá en blanco, ningún APN. El siguiente, antes de que entren aquí deben ir a internet a consultar los APNs. Los anotan, podemos ver un ejemplo, aquí aparece el nombre, el APN, proxy, puerto, nombre de usuario, contraseña. En contraseña pueden poner con cellweb o mayúscula. Y ahí estos mismos datos los llenan en sus APNs. Luego de eso le dan guardar APN y listo. Y ahí se activa como tal. Gracias.